To' lo que me pongo en el original, mi chaqueta, mi gorra no es de verdad Una GZ hecha, otra es el primar, yo soy fake, nunca he sido original To' lo que me pongo en el original, mi chaqueta, mi gorra no es de verdad Una GZ hecha, otra es el primar, yo soy fake, nunca he sido original No confundo un gato con un lince, y en la raya de mi Gucci son de pincel Como en el BIN no se aceptan mis Yanarki, me compré una valenciaga en el Eroki Yo en el GAPA Valentino, vendida por un chino, como Marisabel, muy tante que es sencilla Yo me flexeo high, sin plata en los bolsillos, es intelecto high, te vi solo con Rico Mi Louis Vuitton no es de Miami, mami, Magrebí como Hakim, Hakim Del mercado como la Nike de la Baggy, Baggy Mi camiseta made in Bali, Bali, en reservados como Piani, Piani No es de verdad, mi flow, falso como este, yo soy fake, como el GTA, el Corbete To' lo que me pongo en el original, mi chaqueta, mi gorra no es de verdad Una GZ hecha, otra es el primar, yo soy fake, nunca he sido original To' lo que me pongo en el original, mi chaqueta, mi gorra no es de verdad Una GZ hecha, otra es el primar, yo soy fake, nunca he sido original Nada de Versace, nada original, si no es falso no mames, obvio no lo va a comprar Cadena en el cuello, no es 40KK, pero brilla igual Treloj de diamante, piedra incrustada, compra en el basal, porco original Conmigo pa' que va a frontear, cuenta de banco, comparar Si quieren nos vamos en metro al reservado y ahorramos la chupa pa'l car Yo soy, por de cero como hippie, nunca acá siempre es creepy, falso como la GZ Y con mi camisa me la mandé a coser, la tengo Gucci, Hermes y Armani también Mi flow es tirateado, la mayoría copiado, luciendo como estrella con el off y falseado Yo vengo del pasado, presente y lo haré duro, cartera es baby, cinco pavos en el culo Todo lo que me pongo no es original, mi chaqueta, mi gorra no es de verdad Una GZ echa otra del primario, yo soy fake, nunca he sido original Todo lo que me pongo no es original, mi chaqueta, mi gorra no es de verdad Una GZ echa otra del primario, yo soy fake, nunca he sido original ¿ah! ¿Cómo? ¡Cómo?! ¡Cómo?! Ah, ah, ah Vaz acá me ve Maestro Nuifluz Saliote el Mazda, baby, volvimos Nifluz Gracias.